Música Video, incorrectas, América, yo lo felicitaba a burlando por tomar el caso de Juan, D'Artés, porque yo creo en la justicia y creo que hay que dar los pasos de la justicia, dijo Graciela Alfano, que reapareció después de mucho tiempo en una cena a beneficio que se realizó en Punta del Este. Hay que demostrar que alguien es culpable porque según lo que dice la ley, a veces es preferible dejar a un culpable suelto que un inocente preso, lanzó la reconocida actriz al tomar la palabra. Alfano estaba acompañada por el propio Fernando Burlando, Maite Lanata y Pablo Granados que también participaron del evento. Es muy difícil el tema, lo que sugiere es que nos escuchemos, que argumentemos y que no seamos brutos, que no seamos patoteros. No juzguemos al otro por lo que nos conviene porque me gusta, no me gusta o porque es galán, añadió. Graciela Alfano y Fernando Burlando, foto, arroba icono Alfano, pero ¿quién tiene la culpa? Si pasó algo, porque también tenemos que desparramar y empezar a ver, ¿no?, manifestó Alfano. ¿Qué pasa ahí, con los padres, la sociedad, esos viajes, etcétera? Hay que mirar muchas cosas. Entonces, vamos a bajar un poco, vamos a probar que alguien es culpable, no tenemos otra cosa que la ley, argumentó la ex jurado del Bailando. La reconocida actriz publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde intentó explicar lo que dijo en el video, tras el fuerte rechazo que recibió por sus dichos en las redes sociales. No defiendo a D'Artes, defiendo el derecho a la inocencia, a la representación legal y al respeto a la justicia, escribió. Punto. Maite Lanata y Graciela Alfano, foto, arroba icono Alfano. El pasado lunes 7 de enero terminó la feria judicial en Nicaragua, el proceso que se lleva adelante tras la denuncia de Telma Farín, la actriz que denunció a Juan D'Artes por violación, se encuentra en la fase de recolección de pruebas, por lo cual se espera que se complite el mismo para saber si el actor será llamado a declarar o si, en caso de dejar Brasil, lugar donde se encuentra en este momento, podría pedirse su extradición. Gracias. 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 Gracias.